Antes se decía que una persona que era objeto de críticas en los periódicos, en los medios de comunicación en general, pero hacían resaltar que en los periódicos porque había quien decía que a pesar de tantas críticas y señalamientos, no lo iban a matar como a las moscas de un periódico. Pues le acaban de dar un periódico al que maneja el metro como líder y ya está dando datos a quien deba vigilar eso. Si hay irregularidades en que 22 plazas familiares del dirigente sindical estén en su poder. Dice el director del metro que las plazas se ocuparon sin la autorización del comité de administración y bajo presión. Entonces van a ver si hay anomalías, así como en la asignación de contratos a empresas ligadas a ese servicio. De transporte. Pues por lo pronto fue escandalosísimo, ¿no? Sí, y la reacción pues les vino como anillo al dedo a las autoridades que empezaban a tener conflictos con él. En un principio los tuvieron allá por el gobierno de Cárdenas, después llegaron a un acuerdo y todo iba muy bien, y de nuevo han empezado a tener problemas en esta administración. Creo que el sindicato del metro tomó buena escuela del sindicato de petróleos y que han reclamado algunos trabajos, trabajos de mantenimiento, trabajos de conservación, etcétera, para agremiados del propio sindicato. O sea, el sindicato como empresa, igual que lo hace el sindicato petrolero con petróleos, constituyen una empresa y luego le ofrecen determinados servicios, que es otra manera de hacer dinerito rápido. Pues a ver cómo le va, porque ya le están pidiendo cuentas después de que fue expuesto por una investigación periodística exactamente de las irregularidades a que nos estamos refiriendo. Por cierto, al sindicato petrolero le concedieron un aumento cercano al 4% a partir de ya. Así que hoy aparece la información de que llegaron a un acuerdo tanto sindicato petrolero como la empresa y ya se determinó un aumento en sus emolumentos. Lo mejor es que los jubilados reciben el mismo porcentaje y tiene graves problemas Pemex en este momento por el pago de jubilaciones. Sí, si paga el 110% de sus entradas como aportación al gobierno, pues cualquier cosa que tenga que hacer tiene problemas. Todas sus entradas se van. ¿Quién sé qué irá a pasar desde hace años que estamos viendo? Es una sangría pero terrible. Que va hacia un conflicto espantoso. Sangría por robos, por exacciones del gobierno, por todo. Es la gallina de los huevos de oro a la que están estrangulando. No, yo me lo imagino una puercota y el montón. A la que le cortan, le rebanan pedazos para comerse. Ándale también como el otro chiste. Exacto. Ernesto Herrera Macías de Coyoacán tiene 63 años. El director del metro, Ortega, fue el jefe de la policía que ordenó la operación del News Divine, donde murieron varios jóvenes y creo que dos policías. Nadie lo castigó. Lo protegieron tanto que ahora hasta le dieron el metro. Así que él no se puede quejar de la corrupción al interior del sistema, porque él ha sido el más beneficiado por esta. ¿Qué le pasó a su hijo? A ver, iba descendiendo del metro anoche. ¿De cuántos años? Y caminó por la orilla del andén y que se cae a las vías. Ay, bueno, no. Y joven. Sí, quién sabe. Bueno, macizo pues, pues, 30, 33 años, algo así. Muy enterito todavía. Sí. Muy atarantadito también. Sí, sí, que se va y se salvó no solo del golpazo que se dio en la cabeza, sino de la descarga que podría quitarle la vida. Y aparte suertudo, mira, joven suertudo, qué bueno. En ciertos metros, ya para que se aglomera mucho las personas en Japón y demás, ponen un frente de vidrio y donde se para el metro, se abren unas puertas que están en el andén, un acrílico muy grueso. Se abren y ya pueden entrar al metro. Entonces, no se caen las personas, no se pueden caer. Pero yo creo que es muy costoso eso. No, además son un montón de estaciones. Sí. Y tendrías que poner a los dos lados. No, eso aumentaría muchísimo. Y luego fallan y ya sabrás que no te abren la barrera aquella para acceder al metro. Además, es retroceder. De alguna manera la gente sabe que hay que respetar un límite, hay que respetar al que está delante. Se dan casos así. Este hombre, este tarantado, no lo empujaron solito, se tropezó y cayó. Pero no, es ponerles una barrera. No, respeten los límites. Es como los estadios. Quitaron la malla ciclónica y no se brincan al pasto. Y no se brinca la gente. Disciplina. Disciplina. Respeto. Orden. Educación elemental. Uuuh. ¿Dónde venden de eso? Lo estamos intentando, pues. En muchos estadios, Chávez, que respetan la cancha. Y no en todos los metros se cae toda la gente a toda hora. No. Bueno. Es un principio. Hay que intentarlo. Que nos diga Marcos Hipólito qué pasó, en qué terminó. Lo que pudo ser una tragedia fatal. Sí, Héctor, pues se encuentra grave. Y según el reporte del personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro, parece que este hombre es paciente diabético. Le he encontrado una tarjetita con su nombre. Nada más se sabe que se llama Cristian, aproximadamente 30 a 35 años de edad. Y este accidente ocurrió anoche como eso de las 11 en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro, en dirección hacia Observatorio. Este hombre bajó del tren en que viajaba y al caminar por la orilla del andén, al parecer se mareó o desmayó porque es paciente diabético, pierde el equilibrio y cae de la zona de vías, pero cae de frente, cae de cara. Y al tocar con sus brazos y con su cabeza la barra guía, recibió una fuerte descarga eléctrica. Fue rescatado tanto por personal del metro como por paramédicos de la Ambulancia 14 de la Cruz Roja. Se lo llevaron al Hospital Central de la Benemérita Institución en Polanco, con diagnóstico de traumatismo cranioencefálico severo y quemaduras de segundo y tercer grado en ambos brazos, en cara y cabeza, porque al caer a las vías, tocó la barra guía y pues salió peor el golpazo y aparte la descarga eléctrica. Están analizando si aumentan la tarifa del metro. Que aumenten la limpieza en el metro y la vigilancia en el metro y luego que hablen de tarifas.